Nosotros lograr y creo que en función de esto, bueno, después viene el cómo, ¿no? Cómo lo vamos a hacer. Y yo creo que es retomando las experiencias de los maestros, nuestros compañeros, retomando el papel de los tres integrantes que para nosotros tienen un papel fundamental en la educación. O sea, no nomás el niño o no más el niño de maestro, sino el padre también, padre de familia. Porque muchas veces enseñamos algo en la escuela y en la casa es todo lo contrario, ¿no? Entonces es importante que se integren esos tres actores, ¿no? Entonces, eso debe de incluir un proyecto, una propuesta educativa. ¿Es adecuada la relación de la 59 con el patrón en este momento? No hemos tenido avances. Entonces, de alguna manera es admirable, ¿no? El trabajo que hacen mis compañeros maestros, porque a pesar de que no hemos podido avanzar, no hemos podido muchas veces tener una tranquilidad, una seguridad laboral, estamos dedicados al trabajo, estamos dedicados a los niños, pero el maestro requiere tranquilidad, requiere seguridad laboral, requiere hacer sus trámites normalmente, como todos los profesores, con la parte patronal. Sin embargo, no ha habido hasta el momento ningún diálogo. Entregamos nuestro pliego petitorio a las autoridades, ya solicitamos igual audiencia, pues, para trabajar en torno al pliego, pero no ha habido respuesta por parte de las autoridades, ¿no? ¿Se les ha negado la audiencia? Sí, no se nos dice directamente, no les vamos a dar o no tienen derecho, bueno, lo vamos a retomar, nos dicen, sí, está bien, lo vamos a revisar, etc., pero no se concretiza. ¿Y la 22 en este caso es privilegiada en ese sentido? Sí, o sea, ha habido privilegios desde la administración pasada, ¿no? Ha habido privilegios, aunque de repente las etiquetas o las descalificaciones son para nosotros, pero en la vía de los hechos, en la realidad, pues, siempre se vio que había una política, una estrategia más desarrollada en función a cubrir las necesidades o los caprichos de la otra sección, ¿no? ¿Ahorita hay una fricción entre la 22 y el gobierno, le parece así? ¿O hay un distanciamiento? ¿Hay un malentendido? ¿Qué estará pasando? Pues, desde mi punto de vista hay mensajes claros, ¿no? Que, como fue el día en que se hizo la manifestación, desde mi punto de vista, el mensaje era claro, ¿no? Atiéndenos, iba directo al gobernador, ¿no? Atiéndenos, resuélvenos lo que nosotros queremos o complace lo que nosotros pedimos. Y si no es así, pues, recuerda el 2006, ¿no? ¿Es una medición de fuerza? Pues, de alguna manera, sí, una confrontación, ¿no? Una situación que se polarizó en ese momento y que se dijo, bueno, si no cumples nuestros caprichos, ahí está el mensaje, lo que puede suceder, ¿no? Es amenaza, es una amenaza. Entonces, desafortunadamente, desde la administración anterior, la respuesta por parte de las autoridades fue complacer, ¿no? O buscar la manera, los mecanismos del cómo no te enojes o cómo no te voy a molestar o cómo te tengo contento, ¿no? Entonces, espero, ¿no? Que en esta administración nueva no se dé ese tipo de situaciones, aunque las declaraciones titular del instituto y de repente el mismo gobernador han ido en ese sentido, ¿no? En el ser complacientes. Entonces, la esperanza de nosotros siempre es ser institucionales. Entonces, no queremos privilegios, simplemente que se sea institucional, no por beneficio de la sección 59, sino por beneficio de la educación, o sea, de la educación en el Estado. Pero al parecer, los que se preocupan solamente por la educación son los padres de familia y los maestros comprometidos, porque desafortunadamente la mayoría de funcionarios que están en los espacios, que tienen la oportunidad de hacer algo por la educación, no lo hacen. Y más están abocados a situaciones políticas, cuidando sus espacios, ¿no? ¿En este momento ve alguna debilidad del gobierno hacia la 22 completamente? Pues la veo muy marcada por parte del titular del instituto estatal. Cuando empieza a hacer sus declaraciones en torno a que nada más va a tender a la sección 22, y empiezan declaraciones así muy, muy, este, pues cargadas, vamos a decir. Y hay una declaración igual que se publicó en la mayoría de los medios por parte del gobernador cuando dice, somos aliados, ¿no? Entonces eso se extendió, se difundió por todos lados, aunque yo entiendo que ponen en un espacio cerrado, pero que se difundió y se supo en todos los niveles. Entonces yo creo que por Oaxaca se debe de cuidar la institucionalidad. ¿Cuál sería el llamado al gobernador en este momento? ¿Qué le diría? ¿Qué le pediría? ¿Qué le sugeriría? Pues esa parte, ¿no? Que él tiene la calidad moral como la tiene un árbitro, una autoridad que equilibra, una autoridad. Y que lo importante es que no pierda esa calidad moral, que no pierda ese papel de autoridad que tiene. Y que nosotros, pues estamos como muchos ciudadanos en la espera de que se haga justicia, en la espera de que se sea institucional. No queremos en ningún momento los privilegios o algo que nos favorezca, ¿no? Sino que hiciéramos nosotros que se pensara en la educación, en los niños y en Oaxaca. ¿Qué le diría?